Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 5 de Julio, Salmo 113. Martes 5 de Julio, Salmo 113. Martes 6 de Julio, Salmo 113. Martes 6 de Julio, Salmo 113. Los hijos de Aarón confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Nosotros confiamos en el Señor. Nosotros confiamos en el Señor.